Yo estoy muy orgulloso de un rato con él y de lo que el espectáculo es en muchos sentidos. 80.000 personas en 100 funciones, la verdad que es para decir gracias, gracias, gracias a la gente. No es un espectáculo simplemente que es probado como un hecho. Es un espectáculo que merece estar dentro de la discusión teatral. Mucha gente llega al teatro un poco por la dupla, ¿no? Bueno, van a ver a Julio, me van a ver a mí, van a ver el espectáculo y se encuentran con algo o que les pasó. Me ha sucedido de gente que incluso a dos días del estreno, alguien cercano que se acercó me dice esta historia es la mía. Yo estoy muy contento de participar en un espectáculo que produce él y que protagoniza junto conmigo. Estoy muy contento. Era una apuesta muy atractiva y hoy por hoy a la intuición le agradezco. No lo hablas, dámelo, dámelo. Terminamos fin de noviembre y el 18 de enero volvemos acá por 12 semanas y después hacemos una gira nacional. Para mí hacer gira es una experiencia extraordinaria. Hacerla con este espectáculo doble y con este triple. Sí, va a estar muy bien. Además, ya nosotros recibimos, por lo menos le pasa a él y me pasa a mí, gente del interior que ya ha venido y que tiene muchas ganas de ir. Yo hace mucho que no voy y la verdad va a ser una experiencia maravillosa de recorrer el país con este espectáculo. ¡Gracias!